La ciudad de México Dicían que no era bo que se pusieran arriba de Arousa porque ahora cambian de opinión. Tenemos varios informes de otros países, tanto de Noruega como de Chile, que en todos los sitios pasó igual. Cuando se empezó con poca cantidad no pasó nada, pero cuando las cantidades superaron ahora sí sabemos que es un problema.